Estamos encarcelados en esta realidad hace siglos. Después de muchos desintercambios de información, he llegado a la conclusión que vivimos en un mundo controlado y vigilados por entidades no humanas. Llámenlo como quieran, dioses, seres inteligentes, extraterrestres. Ustedes se preguntarán, ¿qué Matrix es esta? Pues el mundo que nos rodea todo es una ilusión y las coincidencias no existen. Se preguntarán, ¿cómo salir de la Matrix? Yo respondo con paz y amor, dejar de ver tanta televisión que nos hace borregos. Debemos elevar nuestra frecuencia vibratoria y ser más espirituales, seguir la luz en nuestro camino, ser felices y pensar por nosotros mismos. Desde hace mucho tiempo, esta humanidad está siendo esclavizada por entidades no humanas. Y no todo es lo que parece. Sé que en este universo hay un bien, pero también existe el lado negativo. Dejémonos de seguir siendo engañados por esta Matrix y luchemos por nuestra libertad. ¿Qué es real? ¿Cómo defines lo real? Si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces lo real son simplemente señales eléctricas impulsadas por tu cerebro. Esta es la Matrix, millones de átomos vibrando que forma esta realidad. ¿Y si en realidad vivimos en una ilusión? Una ilusión creada por seres inteligentes no humanos. No. 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 No.